Con el cierre de la calle 20 de noviembre a las afueras de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, Pedro Durán Cimental, dirigente del Movimiento de Activistas Sociales, demanda que las dependencias sociales no atienden a los sectores vulnerables. Los funcionarios se van de vacaciones, dejan que los problemas continúen, tranquilamente aquel que tiene un puesto de gobierno, pues tiene una casa con las comodidades necesarias, con la seguridad necesaria, y no toman en cuenta las franjas de miseria que tenemos en Durango y que son muchas, lamentablemente muchas colonias en donde la miseria está presente y no se toman en cuenta tampoco de que estamos en una temporada de lluvias, en donde la gente requiere atención y protección también, por supuesto, que ya se levantó bandera blanca cuando es una mentira. Nosotros, simple y sencillamente, en el caso de mi organización, son 37 colonias que nosotros hemos solicitado el acceso al programa de agua potable y drenaje. Nada más para que se dé una idea. Entonces, los discursos políticos son unos, la realidad es totalmente diferente a lo que la autoridad manifiesta. Señala que las elecciones solo fueron un pretexto para no hacer su trabajo y ahora la ciudadanía está desprotegida en temas prioritarios como la seguridad en la temporada de lluvias. Nos preocupa el hecho de que todo el mundo se va a vacaciones, tomando en consideración de que prácticamente lo que va del año, no ha habido ninguna acción de carácter preventivo, nunca se tomó alguna medida pensando en que la temporada de lluvias aquí estaba, sobre texto de las elecciones. Y eso es lo que venimos a buscar, poner los que se pongan a trabajar. O sea, no podemos todos irnos tranquilamente a nuestra casa cuando hay las necesidades apremiantes que existen. Lo que es los programas de boilers solares, de estufas ecológicas, pero igual también las obras que son necesarias, agua potable, drenaje, luz eléctrica. Así es, entonces, todo lo básico que al final creo que es lo que genera verdaderamente llevarle dignidad a la gente. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.